¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Espero que estéis bien. Feliz sábado y feliz fin de semana. Bueno chavales, os traigo un videazo, ¿vale? Y es que ha habido un brutal pique, declaraciones, se han contestado vía Twitter entre Albert Dumenek y Jorge Javier, ¿vale? Vamos a ir por parte y es que Albert Dumenek ayer puso un tuit, ¿vale? Un poco con tono irónico y Jorge Javier le ha contestado y Albert le ha vuelto a contestar de forma irónica pero pegando en unos zascas que le ha dejado temblando al Jorge Javier, ¿vale? Entonces vamos a ir a verlo pero antes os invito a todo el mundo que os suscribáis, darle un buen like al vídeo, dejar un buen comentario, activa la campanita y recuerda que puedes hacerte miembro desde 0,99, 0,29, un euro, o sea menos de un euro al mes, es un pago de menos de un euro al mes. Bueno, vamos aquí a ver un poquito, ¿vale? Este fue el comentario que Albert Dumenek puso ayer 16 de septiembre, ¿vale? Y es esto. Ya tengo respuesta de Mediaset, ¿vale? La versión oficial es el comunicado, esto es que Sandra tiene que hacer la isla de las tentaciones. Lo siento pero no cuela, en la RDP esto no se contempló y la docuserie podría haber empezado más tarde con Jorge. Una vez más no contáis la verdad, ¿vale? Bueno, esto os pongo un poco en contexto. Se han iniciado ahora mismo la docuserie esta que habían creado de la Rocío Carrasco, que se estaba emitiendo en mi Teleplus, lo han puesto en abierto en Telecinco, ¿vale? Está siendo un puto fracaso, no lo está viendo nadie, bueno, un ridículo espantoso para la cadena, me da hasta pena, ¿no? O sea, menos de un millón de espectadores, o sea, una cosa de locos, ¿no? En Playtime a las 10 de la noche. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Sandra Barneda fue la presentadora de los dos primeros capítulos. Y se ve que ahora ha vuelto Jorge Javier y Jorge Javier va a ser la que va a sustituir a Sandra Barneda, porque Sandra Barneda se supone que, por lo que parece ser, a remolque Telecinco quiere estrenar ya la isla de las tentaciones la quinta temporada porque la del paraíso este de la granja y lo de la docuserie de Rocío Carrasco está siendo un fracaso, ¿no? Entonces, bueno, pues han ponido el rollo de que de que Sandra al final se va porque la isla y que vuelven a coger a Jorge Javier. Y yo entiendo lo que dice Albert Duménez porque es verdad. O sea, si sabes que Sandra se tiene que ir a la isla, pues le ahorras a Sandra el mal trago, que la verdad que tiene que ser, bueno, Sandra también creo que es bastante fucsia, ¿no? Pero bueno, pero que digo, al final es vaya jugada de Telecinco. Si sabes que Jorge Javier vuelve en 10 días, pues espérate 10 días e inicias esta docuserie con Jorge al frente. No ahora la excusa esta de que como está siendo un fracaso, vamos a quitar a Sandra, metemos a Jorge Javier para que siga con los capítulos restantes a ver si consigue levantar esto. Y lo que no se dan cuenta los de Mediaset o de Telecinco, las cabezas pensantes, que es que da igual al presentado que pongas, que es que puedes poner a Susana Griso, que puedes poner a Jaime Cantizano, que puedes poner al que quieras, que lo que no conecta es Rocío Carrasco, que es que la gente no quiere ver a Rocío Carrasco, que da igual a lo que pongas, que es que da igual, que da igual que Jorge Javier venga, que también va a ser un fracaso de audiencia. Pero bueno, aquí otro movimiento a la desesperada de Telecinco, ¿no? Bueno, pues este mensaje que había puesto Albert Duménez preguntando y diciendo que otra vez vuelva a mentir Telecinco porque van a remolque ya la desesperada, Jorge Javier ha contestado, ¿no? Fíjate tú, eh, cuidado, que aquí en el mensaje este Albert Duménez no etiqueta a nadie. O sea, significa que no ha puesto el arroba y etiquetado a Mediaset, a Jorge Javier, a Sandra, a Rocío, no etiqueta a nadie. Eso significa que Jorge Javier está atento al Twitter de Albert Duménez o se lo han hecho llegar. Y dice Jorge Javier, nos has descubierto, Albert, que hábil todo es una conspiración que tiene su origen las líneas de Nazca. Ahí hallarás la verdad, pero no se lo cuentes a nadie, ¿vale? Esto es lo que Jorge Javier, etiquetando el tuit de Albert Duménez ayer, contesta de forma irónica, ¿no? Y de forma, pues, en plan de risa, ¿no? Todo llevándolo así en el terreno fantasioso y tal, ¿no? Bueno, pues Albert le ha contestado y le ha pegado un zasca. A ver si lo encuentro. Estaba por aquí, aquí Twitch y réplicas, me parece. A ver. Aquí, ¿vale? Bueno, le contesta Albert Duménez. Ah, bueno, si es eso no hay problema. Sería más jodido que fuera una trama policial de revelación de secretos. O sea, brutal aquí como le mete entre fantasía, humor, zasca, te la meto doblada, ¿eh, colega? Sacando la operación deluxe y toda la mierda que tienen detrás. El entablado este que tienen policial, que tienen ahí la sospecha y que están saliendo juicios, etcétera, ¿no? Dice, te prometo que te guardo el secreto. El primero. El segundo ya es bastante público. Un saludo, ¿no? O sea, brutal. O sea, el primero de las líneas nazca que allí hallarás la verdad y tal, que juega Jorge Javier con ese humor. Irónico, aquí Albert también se la devuelve diciendo, tranquilo, que lo de la nazca y tal te lo guardo. Pero el segundo, el de la trama policial, ya es más complicado porque lo sabe todo el mundo y ese no te lo puedo guardar. Un saludo. Y le dice Jorge Javier, cuidado, ¿eh? ¡Uf! Albert, te imaginaba con más sentido del humor. No me mola tu rollo, que es más propio del fanático trinker. Qué penas que en la vanguardia escriba alguien como tú, ¿vale? Esto es una cosa, mira, esto es una guarrada, ¿vale? Porque esto es un cruce, ¿vale? De tweets entre dos periodistas. Jorge Javier quiere hacerse gracioso y Albert le da dos cucharadas, ¿no? Y le da donde le duele, ¿no? La trama policial y la revelación de secretos, ¿no? Y aquí él ya juega con la línea de... Ya juega con la línea del tema del trinker, de Antonio David, del penas y lo que es triste que ponga qué pena y etiquete a la vanguardia para joder el que posiblemente puede ser el trabajo de Albert Humérez. O sea, posiblemente es su trabajo, pero que posiblemente le puede pasar factura, ¿no? Y este tío etiqueta a la vanguardia para intentar hacerle daño. Y eso me parece muy ruin y feo, la verdad. Porque al final yo es que no veo aquí nada malo en el tuit que ha puesto Albert Humérez de que se están contradiciendo Telecinco, de que no se cree la excusa que ponen y ya está. Y que Jorge Javier tenga que etiquetar a la vanguardia para intentar joder a Albert Humérez. Dice... Y aquí Albert... Esto, mira, esto de la vanguardia y esta contestación de Albert es en directo ahora mismo. No las había leído. El vídeo lo había iniciado para hacerlo de arriba y ahora estoy flipando ahora mismo. Eso, eso. Nombra a la vanguardia. A ver si te hacen caso. Creo que mi tuit tiene el mismo humor que el tuyo hacia mí. La diferencia es que yo jamás voy a pedir a Mediaset que te echen. Que pases un buen día. Pues lo que acabo de decir, brutal, ¿vale? Brutal Albert Humérez. Y como dice él, que etiqueta a la vanguardia para ver si le hacen caso y le puede perjudicar a Albert Humérez. Y dice que él jamás iba a esto. Mira, lo que pasa es que aquí Jorge Javier está acostumbrado a que él sea el gracioso de la clase y el gracioso del cortijo, como él dice, ¿no? Y aquí Albert Humérez, que en un momento le ha pegado en Zasca, que le ha dejado tiritando con lo de la policía. Y este tío no sabe por dónde salir. Se ha puesto rabioso y ha tenido que etiquetar a la vanguardia. Qué penas jugando y criticando a Antonio David, porque no se puede olvidar de Antonio David. También me hace gracia Jorge Javier Kikosnández. No, es que Antonio David no nos interesa, no interesa a nadie y tal. Y están todo el día con el penas, el trinker, etcétera, ¿no? Jugando, pues, Jorge Javier, con perdón de la palabra, te jodes y si Albert Humérez, que está por encima tuyo intelectualmente, y tú has querido de algo irónico pensar que le ibas a pegar un Zasca, Albert Humérez, de una forma irónica, te ha metido tres Zascas. Y lo único que te ha te ha podido joder tanto, que ahora intentas etiquetar a la vanguardia como a ver si le puedes hacer daño, ¿no? En fin, repugnante como siempre, Jorge Javier. Lleva una rachita, tío. Jorge Javier, de verdad, reflexión, amigo mío, porque con lo simpaticón que eras antes y lo que te has convertido. En fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, botón de suscripción, un abrazo enorme a mi amigo Albert Humérez, todo mi apoyo, cuídate mola, Micmeu, y suscribiros, darle un buen like, compartir este vídeo, dejar un buen comentario a ver qué pensáis. Os quiero y gracias por todo, familia. Os beso.